Hoy te contamos en qué consiste el programa de evolución del IVA administrado por Prosperidad Social. Como medida de apoyo económico para los hogares más pobres, el Gobierno Nacional creó el programa de evolución del IVA. Consiste en que los hogares de menores ingresos reciban recursos que alivie el impacto del impuesto que grava el consumo de productos y servicios de las personas más vulnerables. Hoy en día cobija 2 millones de hogares beneficiarios, es el doble que había en el año 2020, que se cubría con un millón de hogares. El programa de devolución del IVA compensa 76 mil pesos bimestrales, esto es cada dos meses para los 2 millones de hogares beneficiarios. Se recibe 100% a través de giro postal con el operador Supergiros en sus más de 23 mil puntos propios y de aliados a nivel nacional. Comisional de Prosperidad Social, los 2 millones de hogares beneficiarios han sido seleccionados a partir de beneficiarios de otros programas, siendo estos Colombia Mayor y Familias en Acción. Para ser beneficiarios no es necesario inscribirse ni participar de sorteos de ningún tipo. No se deje engañar. Para el programa de devolución del IVA hay un dato muy importante, los giros se hacen del tipo del orden nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que usted, si vive en un municipio, puede perfectamente reclamarlo, en otro municipio o en otro departamento sin necesidad de hacer el trámite de traslado. El programa realiza un proceso de focalización y selección de los hogares beneficiarios ciclo a ciclo, es decir, que para cada ciclo se debe verificar en la página web si ha sido seleccionado. Esto depende del cumplimiento de los criterios de ingreso. Si quiere saber si es beneficiario, consulte a la página web devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co Más cercana a los colombianos. Prosperidad Social.